Fuma para relajarse, ella no busca recubiarse, todos los días llega tarde, va a salir el viernes pero va a llegar el martes. Ella, hoy se quiso poner bella, quiere demostrar que solita se baja las estrellas. Le dijo el DJ que le pusiera otro trago porque quiere ir a comprar otras botellas. Ella, hoy se quiso poner bella, quiere demostrar que solita se baja las estrellas. Ella, le dijo el DJ que le pusiera otro trago porque quiere ir a comprar otras botellas. No quiere saber de nada, ahora ella quiere ser mala. Solo necesitaba sentirse que nadie la domina. No quiere saber de nada, ahora ella quiere ser mala. Solo necesitaba sentirse que nadie la domina.